Alaba tu Dios, alaba pueblo, alaba tu Dios, porque aunque Pablo ha estado con cadena, su alma estaba libre para gozar a Dios. Alaba pueblo, alaba tu Dios, alaba pueblo, alaba tu Dios, porque aunque Pablo ha estado con cadena, su alma estaba libre para gozar a Dios. Alaba pueblo, alaba pueblo, alaba tu Dios, porque aunque Pablo ha estado con cadena, su alma estaba libre para gozar a Dios. Alaba pueblo, alaba pueblo, alaba tu Dios, porque aunque Pablo ha estado con cadena, su alma estaba libre para gozar a Dios. Alaba pueblo, alaba pueblo, alaba tu Dios, porque aunque Pablo ha estado con cadena, su alma estaba libre para gozar a Dios. Alaba pueblo, alaba pueblo, alaba tu Dios, porque aunque Pablo ha estado con cadena, su alma estaba libre para gozar a Dios. Alaba pueblo, alaba pueblo, alaba pueblo, alaba tu Dios, porque aunque Pablo ha estado con cadena, su alma estaba libre para gozar a Dios. Alaba pueblo, alaba pueblo, alaba pueblo, alaba pueblo. Alaba pueblo, alaba pueblo, alaba tu Dios, porque aunque Pablo ha estado con cadena, su alma estaba libre para gozar a Dios. Alaba pueblo, alaba pueblo, alaba pueblo, alaba pueblo. Alaba pueblo, alaba pueblo, alaba pueblo, alaba pueblo, alaba pueblo, alaba pueblo, alaba pueblo. Alaba pueblo, alaba pueblo, alaba pueblo, alaba pueblo, alaba pueblo, alaba pueblo. Alaba pueblo, alaba pueblo, alaba pueblo, alaba pueblo, alaba pueblo, alaba pueblo, alaba pueblo. Alaba pueblo, 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 alaba pueblo. Alaba pueblo, 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 alaba pueblo.